100 días de oración Día 55 Todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Hechos 4.32 Hoy miércoles 20 de mayo del 2020, oremos por la iglesia en el país de Gabón, para que los que tienen la fe de Jesús tengan la fuerza y sabiduría para compartir con los que no le conocen aún, y especialmente por grupos que están tratando de alcanzar a las personas con discapacidades. Oremos por las necesidades de nuestra iglesia local. Todas esas necesidades espirituales y físicas, por la unidad, la curación y el compromiso renovado con todas las actividades que desarrollan. Oremos por los líderes en Haití, así como líderes y miembros de iglesia en aquel país. Roguemos por todos aquellos que viven en esas regiones y que están llenas de pandillas armadas. Que Dios les proteja y cuide de su salud espiritual, física, financiera y mental. Oremos por todos aquellos que tratan de engañar con doctrinas erróneas y falsas enseñanzas. Que Dios pueda darle luz a todas las personas sensibles y débiles en la fe. Oremos por todos aquellos que se separaron de su iglesia y formaron sus propios grupos o denominaciones. Pidamos a Dios que ellos permitan ser guiados a la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!